Aquí comienza el replay semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. En los play-offs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, algunos apuntan a ser campeones y otros apuntan a SonSol. Y la tiene Sarni y va a descontar la rebord que va con todo Marota de 4 a John Sonson. ¡Sol, oh, oh! ¡Atento! ¡No! Mirá cómo saca a Gonzalo. Se lo voy a reprochar después de... Se lo voy a reprochar después de... ¡Esto es agresión! ¡Ay, vamos a salir en otro lado, amores! Creerse vivo y ser el más gil entre los giles. ¡Usted se ríe, Taibo! ¡Ya le peguen a los compañeros y se ríe! ¡No, no! También se rompieron los auriculares. Pero el rebote me golpeó a mí también. Luis Carballo se vio tentado a hacer un chiste en Algo Contigo. Y los panelistas se vieron tentados. Y el elefante. ¿Cómo? No, no, no. ¡Tropita! ¡Qué tropita! El elefante más famoso de Uruguay. ¿Qué? Leo, Leo, Leo. Pero hace años murió Leo. ¡Hace tiempo ya! Sí, ¿cuánto haces que murió? ¡Aaah! El colo me está mirando para llevarme a los muchachos. En la mano está chistando. ¡Aaah! ¡Aaah! Pará. ¡Aaah! 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 el órgano judicial. Es muy clara la mayoría de la comunidad internacional sobre el rompimiento institucional. Hay un rompimiento democrático claro. El Poder Judicial concedió al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para ejecutar decisiones por iniciativa propia. Luis Almagro denuncia un autogolpe de Maduro en Venezuela y dijo textualmente aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado. ¿Significa golpe de Estado para el Mercosur? No, para ruptura del orden institucional significa ruptura del orden institucional. Un golpe de Estado, no te das cuenta. Siendo minoría quieren ahora disolver la Asamblea Nacional porque es la única forma. Han secuestrado la Constitución. Doctor Conque, ¿cuál es la visión que tienen de lo que está ocurriendo en Venezuela? Doctor Conque, doctor Gonzalo Conque, doctor Conque. Ha sido el gusto, no soy doctor, soy licenciado. Bien, bien, licenciado Conque, muchas gracias. Es pertinente la aclaración en estos momentos. Dígame licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de que eso nomás sepa. A un aeropuerto en Portugal le pusieron el nombre de Cristiano Ronaldo, un jugador difícil de imitar, hasta en escultura. Bienvenidos al aeropuerto Cristiano Ronaldo. Ese probablemente sea el mensaje que escuchen los pasajeros cuando aterricen en la Isla Madeira después que el aeropuerto local sea rebautizado. Además, en un video, Cristiano mostró después su reacción al escuchar por primera vez su nombre en boca del piloto del avión. Buen día. En breves minutos vamos a despedar el aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira. Sí. Parece un chirolito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hola, soy Cristiano Ronaldo. Si puedes hablar con mis coches, mis amigos, yo era más especial, yo era un niño especial. Juárez tiene una estatua en Salto. Hoy fue inaugurada. La obra del escultor Alberto Sarabia quedó inaugurada en la tarde de hoy en el propio microcentro de Salto. Volvió a Sanabria el Uruguay y la policía lo fue a buscar al aeropuerto de vuelo. Este es el avión que trae a Sanabria. Viene a entregarse, básicamente. Viene a entregarse, básicamente. Salió ayer desde Miami donde habían tomado algunas imágenes. No le queda otra. ¡El avión! ¡El avión! El secretario general del Partido Colorado en Maldonado abordó un vuelo en Miami. ¡I love it! Como lo mostraron anoche las imágenes del Telemundo. Llegó 9.15 de la mañana al aeropuerto de Carrasco. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. El operativo evitó en todo momento que los periodistas pudieran verlo y mucho menos acercarse a él. Hijo de décimo turno el doctor Moros... el doctor Souto ya lo estaba esperando en mi imagen. Iba sentado en el medio y lo único que... Francisco Sanabria quedó desvinculado del Partido Colorado. Lo decidió de esta manera la Convención de la Fuerza. Fue una acalorada convención del Partido Colorado donde algunos de los participantes lanzaron acusaciones sobre otros.